Estos dragones vienen a cambiar el meta y vais a ver por qué en este vídeo. Vamos a hacer un pequeño deck profile de cómo creo que más o menos va a funcionar el deck de Tempai Dragon que estoy seguro de que va a cambiar el meta y os voy a ir diciendo conforme enseñe las cartas porque creo que es una muy buena elección para el próximo formato. Vamos a empezar con el engine del deck que consta de tres dragones blancos, el Vaidora. Es un level 3, no es tuner y es normal summon one card combo para hacer OTK. Así que bueno, de los mejores del deck. Luego vamos a llevar tres del rojo que se llama Zongdora. Este es level 4 tuner y también es one card combo de por sí para hacer OTK. Y luego del verde, del Fadora, solo vamos a jugar, yo creo que se jugarán solo dos. Se puede llegar a jugar tres por la consistencia pero bueno, es el peor de los tres así que yo creo que acabará siendo recortado a dos y veremos si incluso uno me parece muy poco porque el engine son muy poquitas cartas entonces recortarlo tanto da un poco de miedo. Pero bueno, los monstruos del main deck son estos tres únicamente. Todos tienen efectos en battle, todos nos permiten hacer quick effect en battle para hacer synchro usándolos a ellos mismos como material, recordad que solo es tuner el Zongdora. Y luego aparte pues tienen algunos efectos adicionales en battle como el Fadora que puede revivir uno del cementerio, el Zongdora que puede invocar uno del deck o el Vaidora que hace que no recibamos daño en batalla. ¿Vale? Aparte de eso, para terminar el engine pues jugamos tres cartas de la mágica de juego rápido, el Sangen Cayman, que esta tiene dos efectos, uno si lo activamos en main phase y otro, o bueno, en otra fase que no sea la battle, y otro que es solo si lo activamos en battle. ¿Vale? Nos sirve también como starter, como extender y es un one card como, de por sí también, para hacer OTK. Entonces es muy buena la carta, buscable por el efecto de Vaidora, así que perfecto. El efecto de battle es activarla, añadir un Tempa y Dragon del deck a la mano y luego invocarlo. Entonces nos permite, pues si nos faltaba alguna pieza para empezar a hacer las synchros, sacarla con la mágica, o si nos faltaba algo de daño, pues activarla un momento, sacar lo que nos faltase y acabar la partida. ¿Vale? Y para concluir con el engine, llevamos tres campos y un terraforming para buscar el campo. ¿Vale? El campo de por sí, con un descarte, es one card como, bueno, con un descarte sería 1,5. Nos busca un Tempa y Dragon del deck. Normalmente nos añadimos el blanco y con eso ya hacemos todo el combo. Como veis el engine solo son 15 cartas, por lo que el deck es que es una absoluta locura. Con estas 15 cartas ya tenemos todo habilitado para hacer OTK, además OTK es de muchísimo daño, lo veremos en el canal. Es una locura. Y el resto de cartas que podemos jugar es non-engine que nos facilite el ir segundos, pueden ser board breakers, pueden ser handtraps para debilitar un poco el campo del rival y que nosotros podamos terminar. Yo creo que como son tantos espacios se acabará llevando una mezcla de ambas, un poquito de handtraps, un poquito de board breakers. Porque al final, si llevas muchas handtraps hay algunas que entran en conflicto entre ellas y quizás no merecen tanto la pena. Así que yo creo que sí llevará una mezcla de ambas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, podemos jugar triple Asblossom, triple Ogre, que yo creo que en el próximo formato va a estar muy bien, triple Imper y un Magnamut. Esto como handtraps puramente dichas, ¿vale? El Magnamut nos viene muy bien porque es un deck de dragones y contra algunos matchups como por ejemplo la Voiceless, pues está muy bien. Bien, esto como handtraps más o menos puras, por así decirlo, ya vamos a pasar a board breakers y otras cartas de utilidad. Podemos jugar Forbidden Chalice, que va a ser una carta que también nos habilite en nuestro turno negar algo para poder pasar por la mesa del rival. Podemos jugar Triple Prospe para la consistencia del deck. El deck es tan absurdo que podemos acabar la partida haciendo OTK incluso bajo el efecto de la Prospe de que solo hagamos la mitad de daño, ¿vale? Hay un bicho en el extra deck, que luego lo enseño, que se pone con 6.000 de ataque y ataca 3 veces. Entonces, aún con la mitad del daño por la Prospe serían 9.000 de daño totales, solo con ese bicho, ¿vale? O sea que es gratis llevarla, por así decirlo. La llevamos, nos buscamos lo que necesitemos para hacer el OTK y aunque tengamos el daño a la mitad lo vamos a acabar consiguiendo. Luego, una carta que yo creo que nos va a venir muy bien y va a combinar con todo lo que estamos viendo va a ser la Forbidden Dropdown. ¿Vale? Vamos a poder activar las cartas y luego encadenarla para negar bichos en campo que necesitemos negar sí o sí para poder pasar y para poder hacer el OTK. Así que yo creo que, al menos en este deck, para el próximo formato va a estar muy bien. Y luego ya, pues, Borbrikes más puros. 3 Cosmics, un Harpies por si el rival tiene algo en el Backrow y 2 Lightning Storm porque es un deck de ir segundo. Entonces, vamos a llevar esto. Si lo vemos, limpiamos mesa. Podemos limpiar tanto los monstruos que tengan ataque como lo que tengan en el Backrow y asegúranos que vamos a poder hacer el OTK. ¿Vale? El deck, ya os digo, chicos, es una locura y va a ser una pasada. Yo creo que estará entre los mejores decks del próximo formato, sin dudas. Y tengo ya muchas ganas de que salga y poder jugarlo. ¿Vale? Vamos a pasar al extra deck. Si bien es una lista un poco preliminar, voy a enseñaros más o menos las opciones que podéis jugar. ¿Vale? El level 7 de los Tempai Dragons. Si os parece bien, os voy a enseñar primero solo las dos sincros de Tempai Dragons. Uno es level 7 Tuner y el otro es level 10. El level 7 Tuner combina con tanto Baidora como Fedora, que son los niveles 3 que no son Tuner. Este es un 2-6 que cuando entra nos permite revivir un monstruo dragón del cementerio. Es decir, podemos revivir tanto el Baidora como el Fedora. Y luego en el cementerio tiene un efecto que se puede invocar especial. Además es un Quick Effect y destruir una mágica trapa. ¿Vale? Luego tenemos el level 10 que es un 3000 de ataque. Cuando entra puedes cambiar todos los monstruos del adversario a posición de ataque. Para habilitar también un poco, si nos ha dejado un muro de monstruos en defensa, pues para poder habilitarnos a nosotros mismos el OTK. Y adicionalmente pues también tiene el mismo efecto que tenía el Bidden Dragon, el level 7. Que es que se puede invocar desde el cementerio. Con lo cual pues solo este bicho ya estaría pegando sus 3000. Más luego cuando vuelve otros 3000. ¿Vale? Es una locura. Estas son las dos sincros de Tempai Dragon. Y luego vamos a llevar pues cartas en el extra deck. Que nos ayuden tanto con sincros como con links a acabar la partida. ¿Vale? Podemos llevar un Black Rose Moonlight Dragon. El Black Rose Dragon de toda la vida. El Odise Meteor Boost que va a ser muy bueno en el Mirror. Y yo espero que haya bastantes Mirrors de Tempai. Podemos llevar el Black Wing Dragon de los Black Wing. Por si nos hacen ir primeros. Ya que si ganamos el primer game o bueno lo que sea. Si ganamos un game y el rival va a decidir si quiere salir primero o segundo. Probablemente sabiendo que como es nuestro deck. Lo que haga sea mandarnos a nosotros primero. Para evitar el OTK. Entonces bueno tenemos que llevar también este tipo de cartas. Para esas situaciones en las que el rival nos haga salir primero. Luego llevamos un Trident Dragon. Que este es el monstruo que os he comentado. Que se pone en 6000 de ataque por efecto del campo cuando es destruido. Y puede pegar hasta 3 veces. Y es una locura. Es que hay combos que son 37.400 de daño por ejemplo. Para que os hagáis la idea. Es una pasada. Y para terminar con las Incros. Pues también podemos jugar un Rudy Rose Dragon. Y el otro. El dragón de asalto de los Black Wing. ¿Vale? También por si nos hacen ir primero. Y vamos a pasar ahora un poquito a los Links. Y ya vais a ver que en los Links también tenemos. Tanto monstruos que nos habiliten a hacer OTK. Como cartas que nos ayuden cuando nos hagan ir primero. ¿Vale? De cartas que nos ayuden si nos hacen ir primero. Pues vamos a llevar un Geretic Shield. De los Dragon Link. ¿Por qué? Porque todos nuestros monstruos son dragones. Y el Eratic Shield Pass sigue estando bastante fuerte. ¿Vale? Puede regalarnos un turnito. En caso de que nos hagan ir primeros. Para luego en el tercer turno. Hacer nosotros el OTK de vuelta. ¿Vale? Y el resto de Monstruos Link. Pues son. Es el paquete de OTK de. Gita Prometean. Regin Phoenix. Y Cialantis. ¿Vale? También buscando un poco lo que os comentaba antes. Facilitarnos en todo momento. El hacer OTK con el Leg. Con esto terminamos el extra deck. Y voy a enseñaros un poquito algunas cartas. Que creo que también se pueden jugar con el deck. Para que vayáis cogiendo ideas. Shifter. El deck puede hacer OTK incluso bajo shifter. Es que es una absoluta locura. Así que bueno. Realmente no nos impide nada. Meternos esta carta en el deck. También se puede llevar de side deck. Y solo jugarla si te van a hacer ir primero. Por ejemplo. Pero bueno. Es una carta que todos sabemos que ahora mismo está muy fuerte. Y que causa muchos dolores de cabeza. Y está bien que el deck la pueda utilizar. Y beneficiarse de ella. Heat Wave. Esta es otra carta que yo creo que es obligatoria en el side deck. Para cuando nos hagan ir primeros. ¿Vale? Con esto lo activamos en nuestra main phase. Y prácticamente sabemos que no vamos a morir ese turno. Ganamos ese turno. Y a la vuelta nosotros hacemos el OTK. ¿Vale? Hasta tu próxima draw phase. Ningún jugador puede invocar monstruos de efecto de modo normal o especial. Es decir. El rival no va a poder hacer prácticamente nada. ¿Vale? Con eso nos aseguramos sobrevivir el turno de rival. Si nos hacen ir primeros. Y en nuestro segundo turno. El tercer turno del duelo. Hacer OTK. Más bestias para complementar el magnamoth. Que habéis visto en el main deck. Podéis optar por Dreexgun o por Valdrake. Luego... Barrera dimensional también. Depende de cómo evolucione esto. Tendremos que esperar un poco a que salga ya el deck. Y a que avance un poco el formato. A ver cuáles son los decks que se están jugando. Cuáles son los decks que nos dan más problemas. Pero bueno. Es una opción que tenemos para ir primero. Y puede estar muy bien. Yo creo que esta carta incluso otros decks la jugarán contra nosotros. Cuando vayan primero para evitar que hagamos sincron. ¿Vale? Así que bueno. Estar preparados. Y más cartas. Threatening Roar. Sé que hacía muchísimos años que no veis esta carta. Pero bueno. Es que nos ayuda a resistir el turno yendo primero. En caso de que no nos veamos la Hayboy por ejemplo. Nos aseguramos que no vamos a morir este turno. Y en el siguiente le hacemos Oteca. ¿Vale? Y también si llevamos primero. Pues podemos llevar una Gozen. Son 15 cartas. Como si fuera un side deck. Pero bueno. Cualquiera de ellas la podéis jugar tanto en el side deck como en el main. Dependiendo de cómo queráis enfocar la baraja. Y todas ellas son opciones muy buenas para el deck. Bajo mi punto de vista. ¿Vale? Con esto terminamos un poquito la introducción al deck. Tengo muchas ganas de que salga ya oficialmente. Y veremos a ver qué tal funciona. Yo tengo muchas expectativas con el deck. Creo que lo va a hacer muy bien. Y creo que va a ser uno de los contendientes del formato. Dejadnos en los comentarios qué opináis del deck. Si ya habíais visto cómo funcionaba. O si os pía un poco de sorpresa y estáis en shock. Nos lo dejáis en los comentarios. Y nosotros encantados de leerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Queremos agradecer el apoyo a Dinamizaciones Aventu. Os dejamos el link de la web en la descripción. Le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que están realizando. En las que también nos vais a poder encontrar enseñando a jugar Yu-Gi-Oh. ¡Gracias!